Bueno, la presento y le agradezco a Ana Bautista Quirona la generosidad de participar y compartir con nosotros su gran experiencia. Ana es licenciada en psicología, especializada en psicooncología y cuidados paliativos, tiene un máster internacional en psicología clínica y otro en terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítico funcional. Además trabajó en la Asociación de Familias de Niños con Cáncer AFANION, actualmente trabaja en la Fundación Enriqueta Villavecchia, formando parte del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital San Pau. Es docente en psicooncología pediátrica y profesora asociada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ha sido coordinadora nacional de la Comisión de Psicooncología Pediátrica de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Actualmente es presidenta electa del grupo de especial interés CBS y Cáncer de la Asociación de Ciencia Conductual y Contextual. Así que para nosotros es un honor que compartas con nosotros tu experiencia. Muchas gracias Ana por participar. Muchas gracias Teresa. Para mí también es un honor poder estar hoy gracias a esta transformación virtual en Argentina desde el salón de mi casa en Barcelona. Voy a tratar de explicar de una manera muy breve las bases de las terapias contextuales, en concreto de terapia de aceptación y compromiso y un poquito de RFT, de la teoría del marco relacional, pero lo vamos a hacer aunque voy a introducir algunos conceptos técnicos pues con ejemplos, pero es muy importante tener claras estas bases para cuando hagamos, porque se trabaja mucho con metáforas, con ejercicios experienciales, para que cuando hagamos este tipo de ejercicios no nos quedemos en lo anecdótico sino que realmente entendamos cuál es la base que hay en todo esto. Cuando hablamos de técnicas y hablamos de terapias nos estamos refiriendo a esta parte de arriba del árbol que son las hojas, las ramas, pero todo esto tiene un soporte, está sostenido por un tronco y por unas raíces que son la investigación, todos los conocimientos que tenemos sobre el comportamiento humano y por la filosofía de qué se nutre, que es la filosofía el contextualismo funcional. Vamos a hablar no tanto de topografía, con esto me refiero a las situaciones, no nos interesan tanto las situaciones concretas sino las funciones que están presentes. Vamos a ver también de qué manera se responde a lo que venimos llamando eventos privados, que son emociones, pensamientos, sensaciones, recuerdos. La conducta no solamente es lo que hacemos, es también lo que pensamos, es lo que sentimos y hay una respuesta a nuestra propia conducta, que es lo que vamos a analizar a la hora de intervenir con las familias y con los niños. Entendemos que el síntoma muchas veces lo tenemos un poco como más asociado a ese modelo médico que trata de eliminar el síntoma. No es nuestro caso, nosotros cuando hablamos de estos eventos privados del malestar, nos interesa más la forma en la que nos relacionamos con este síntoma que la eliminación. Buscamos estar en contacto, aumentar la flexibilidad psicológica, la capacidad de estar en contacto con ese malestar sin que condicione la manera de actuar. El comportamiento será guiado por lo que es importante en cada momento, por los valores. Y estas son las tres estrategias básicas que vamos a ver de una manera un poquito general, pero el concepto cambia un poco y la orientación es un poquito diferente a esto que estamos acostumbrados en muchas ocasiones. Entendemos que el sufrimiento se deriva en gran parte del hecho de ser seres verbales, de tener lenguaje y tener cognición. Un ejemplo muy sencillo donde lo podemos ver es que si un animal se lastima una pata, siente el dolor, siente esa sensación desagradable, el malestar, el dolor físico. Cuando una persona se lastima una pierna, siente ese dolor físico, pero tenemos la capacidad de hacer derivaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que además de que me duele, también pienso que siempre me pasa a mí, que soy torpe, que es siempre igual, que porque a mí, que esto en relación al pasado, a toda mi experiencia anterior, pero también con proyección al futuro. Es decir, y ahora no voy a poder hacer esto que es tan importante para mí, ahora no voy a poder participar en esta carrera, no voy a poder ir a este acontecimiento. Todo esto le añade sufrimiento a el dolor y es por eso por lo que decimos que gran parte de ese sufrimiento viene derivado del lenguaje. Lo vamos a ver con dos ejemplos. Juana, la mamá de Patricia, de 10 años, cuando se entera de la noticia de que su hija tiene un sarcoma, dice que prefiere no decirle que tiene cáncer porque la niña se puede deprimir. Pablo es un niño de 16 años en tratamiento por una leucemia y su madre decía que, bueno, su hijo no la había visto nunca llorar porque ella era muy cuidadosa con este tema y se escondía en el baño y el niño comenta, mi madre se esconde en el baño para llorar y sale con los ojos hinchados. Se cree que no me doy cuenta. Estas serían dos situaciones que vamos a tratar de analizar. Vamos a partir de la base de que lo que sabemos del cáncer lo sabemos por nuestra historia de aprendizaje y también por la percepción social que hay del cáncer porque estamos dentro de un contexto social, dentro de una sociedad, de una cultura que lo impregna todo y no va a ser igual la muerte o el sufrimiento en unas culturas que en otras. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra cultura? Pues que el cáncer se identifica con muerte, con sufrimiento, con pérdida. Cuando la mamá de Patricia recibe la noticia de que su hija tiene cáncer, todo lo que emerge, todas las funciones que se activan son estas, son aversivas. Hay una relación de coordinación, de equivalencia y hay una transformación de funciones que pasan a la palabra cáncer. Decimos que tienen funciones discriminativas de evitación porque vamos a tratar de evitar todo lo que tiene que ver con el cáncer, tanto desde hablar de él como el diagnóstico, todo lo que tenga que ver con el cáncer. Sin embargo, cuando ampliamos esta red relacional y entendemos que el cáncer no es una enfermedad única, que hay más de 200 enfermedades distintas, que en las últimas décadas ha habido un avance en los tratamientos, que esto se traduce en un aumento de la supervivencia, en una mejora de la calidad de vida. Entonces, también esto, de alguna manera, transforma esa función. Pero estos cambios van muy lentos, porque esto, estamos asistiendo ya en estas últimas décadas a estos avances, sin embargo, la percepción social tarda un poquito más en cambiar. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues este es el modelo de trabajo con el que voy a tratar de explicar un poquito ahora. Esto sería en relación al primer ejemplo del diagnóstico y este segundo sería en relación al segundo ejemplo de la mamá de Pablo, que se esconde para que su hijo no la vea llorar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta situación? Que entendemos que expresar esas emociones suponen hacer un daño al otro. Cuando se trata del hijo, no queremos que sufra más, porque bastante sufre ya con el tratamiento y con todas las consecuencias que tiene derivadas del diagnóstico y del tratamiento del cáncer. Entendemos que es un daño. También se entiende que llorar puede ser visto como tirar la toalla, no luchar de manera activa, no ser fuertes, se puede entender como un signo de debilidad. Todo esto son las funciones que están presentes asociadas a esa expresión del malestar emocional. Es obvio que cuando hay una intensidad emocional muy alta, esto sí que lo tenemos que evitar porque el niño no puede sostener todo eso. Sin embargo, cuando se trata de que hay momentos en los que nos emocionamos, hay situaciones que nos producen tristeza, cuando hay algo que nos preocupa, todo esto es lo que estamos, que tiene un nivel de intensidad emocional más bajo, de esto es de lo que estamos hablando. Sin embargo, si esta relación se establece, la de expresar este malestar como una respuesta normal ante un acontecimiento que amenaza la vida, ante una enfermedad grave, si entendemos que esto también tiene que ver, nos abre la posibilidad de poder compartir esto que nos está ocurriendo a todos y que nos une a todos, que de esta manera podemos dar apoyo y podemos recibir apoyo, que podemos apoyarnos entre nosotros. Si entendemos que esto también es una manera de cuidar, aquí vemos que adquiere otro tipo de funciones, vemos que adquiere propiedades reforzantes y que se altera esta función. Y esta otra parte es la que tenemos que tratar de vincular, de la misma manera que hablaba del trabajo que tenemos como sociedad en relación al cáncer, también en relación a la expresión emocional, tenemos este trabajo. A mí me funciona muy bien cuando le hago la pregunta al contrario a los padres y les digo si sus hijos se encontraran en una situación en la que lo están pasando mal, que tienen un problema, ya sea ahora o en relación al colegio, ¿no? Han tenido un problema con un niño, ¿qué les gustaría que hicieran? Si se siente mal, que lo oculten por no preocuparlos, que se lo cuenten, que lo compartan, que entre todos puedan sentirse escuchados, sentirse acompañados, pues esto es lo que nosotros hacemos con nuestro ejemplo. Os decía que vamos a hablar de tres estrategias. La primera de ellas es el análisis funcional. Aquí hay tres columnas donde hemos ubicado lo que comentaba anteriormente que denominamos eventos privados, esta experiencia privada de lo que sentimos, lo que pensamos, las sensaciones corporales, incluso nuestros recuerdos, todo esto. La manera en la que respondemos a esto, a veces hablaré de regulación del malestar, otras veces hablaré de patrón flexible o inflexible o de evitación experiencial. Es una misma forma de referirnos a esto, que es la manera en la que respondemos en presencia de nuestra propia conducta. ¿Y qué consecuencias tiene? Que lo más interesante es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Vamos a ver el primer ejemplo que os ponía. Cuando Juana, la mamá de Patricia, prefiere no decirle a la niña el diagnóstico que tiene, los eventos privados, los pensamientos que hay pueden ser, si le digo que tiene cáncer, se va a deprimir o es pequeña y no se entera y también siente inseguridad, pues porque cuesta mucho hablar de esto y podemos sentir que no estamos preparados para abordar un tema tan difícil con un niño. Cuando esto está presente, la respuesta es de evitación. Entonces, ocultar el diagnóstico, a veces dar explicaciones fantásticas, infantilizar o utilizar metáforas poco ajustadas a la realidad. Es muy común en cáncer infantil hablar de que se trata de un bichito, ¿no? Un bichito sabemos que es un ser vivo que se mueve y a veces en los niños, en un caso en un colegio que tuvimos una reunión con las mamás de los compañeros de clase de un niño que había fallecido por un tumor cerebral, comentaba que uno de los niños decía, pues si Pedro ahora tenía un bichito y Pedro ha fallecido, ese bichito puede ir al cuerpo de otra persona, podría venir a mi cuerpo. Entonces, realmente dar estas explicaciones en ocasiones puede confundir o puede incluso generar más miedos. En el segundo caso, si me ve llorando lo pasará mal, pues este es el pensamiento que se activa y entonces la respuesta es esconderse para llorar. Si analizamos las consecuencias en el corto plazo, que es normalmente lo que nos lleva a emitir este tipo de respuestas, lo que ocurre es que tenemos la sensación de que de esta manera le estamos protegiendo. Bien, es algo positivo. Sentimos alivio porque no pasamos por esa situación incómoda, pues es otra consecuencia positiva. Sin embargo, si nos vamos a largo plazo, podemos ver cómo en una situación en la que es esencial que el niño confíe en sus padres, confíe en las personas que lo atienden, el que se le mienta, el que se le oculte y el que se le den este tipo de explicaciones puede generar una desconfianza y necesitamos que se sienta en un entorno seguro, que se sienta protegido y que confíe en las personas que están con él y que lo cuidan. También el niño, que suele darse cuenta de que algo grave está pasando, que a veces es muy difícil tener una burbuja y escucha cosas, bueno, ve que algo raro pasa y también puede enfadarse. Termina sabiendo qué es lo que ocurre y puede enfadarse. Y esto que tratamos de evitar el sufrimiento, finalmente lo que ocurre es que está solo, que lo vamos a vivir de manera separada, solos. Y este tipo de conductas de tratar de proteger de esta manera, de evitar, de ocultar, hacen que estemos constantemente en tensión, en alerta y produce un agotamiento también en el largo plazo. Es mucho más útil contactar con estas consecuencias en el largo plazo para poder desde ahí abrir una vía nueva que nos permita abordar estos temas de otra manera. Pero si no hemos llegado a este punto, entonces se puede convertir como en un pulso. Y yo quiero hacerlo así, pero así no está bien, no es mejor que lo hagas de esta otra manera. Y esto no nos lleva a ningún sitio, sino a una confrontación que tampoco nos interesa. Os destaco aquí la parte esta del patrón inflexible, del patrón de evitación, al que está asociada la protección, los cuidados y el amor. Esto se hace desde el amor que sienten los padres por sus hijos, desde la mejor de las intenciones de cuidarlos y de protegerlos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver de qué manera se puede cuidar y de qué manera se puede proteger sin tener que exponernos a esas consecuencias de las que estamos hablando. Y aquí se abre este campo de posibilidades nuevas, que es explicar lo que ocurre, no solamente el diagnóstico, sino las pruebas, los tratamientos, todo eso que va a generar confianza, que le va a hacer partícipe, facilitar esa expresión emocional, el que podamos acoger todo eso, el que podamos entender y responder y dar cariño cuando esas cosas ocurren. Y también incorporar al niño, incorporarlo en todo el proceso de la enfermedad, en la toma de decisiones, en los cuidados, todo esto tendremos que ir ajustándolo a las edades, porque a veces hablamos de niños y de adolescentes y estamos abarcando un rango de edad muy amplio. Todo esto muy bien ajustado. Esta es la parte que os decía, que os pongo aquí los conceptos técnicos, esto que aparece de responder en coordinación con esas funciones emocionales y discriminativas derivadas, lo que os contaba de esta capacidad que tenemos nosotros de derivar. Y esta otra parte, cuando hablamos de enmarcar la conducta en jerarquía, bueno, el deíptico yo, es el tomar conciencia de todo eso que está ocurriendo en nosotros, de todo eso que sentimos, que pensamos, de nuestros miedos y de reconocerlo, de discriminarlo como algo que ocurre en mí, pero que yo soy mucho más que ese miedo, soy mucho más que ese pensamiento, yo soy el contexto en el que tiene lugar todo eso. Y ahora, ¿de qué manera respondemos a esto? Pues aquí tenemos las otras dos estrategias que son valores y defusión. Entendemos por valores acciones. Valorar no es algo teórico, no es una idea, no es algo que queda ahí como un poco en el aire, sino que valorar siempre se traduce en una acción. Cuando hacemos una clarificación de valores, estamos hablando de qué tipo de relación quieres tener con tu hijo, de qué manera lo quieres educar, cómo quieres ser como padre, todas estas cosas para poder conectarlo, ¿no? Cuando respondemos a estas situaciones tan difíciles a las que nos enfrentamos, poder conectarlo con esta parte de valores. Como de esta manera, haciendo esto que nos cuesta tanto, como puede ser hablar del diagnóstico, como de esta manera, como padre, estás siendo coherente con eso que para ti es importante, como padre. Y este trabajo también conviene hacerlo explícito, ¿no? Especificar valores y acciones coherentes y ampliar la dirección de valor. Y por otra parte, esta es la parte de valores. Y por otra parte, cuando hablamos de defusión, nos referimos a lo que os comentaba antes de identificar y de discriminar esos eventos privados y responder no de manera fusionada, pegada a ellos, sino en función de los valores, ¿no? Acciones comprometidas con esos valores. Bien, pues esta capacidad de estar en contacto con estos eventos privados sin dejarnos arrastrar, ¿no? Podríamos decir, es lo que le llamamos de fusión. Y lo trabajamos tanto con ejercicios experienciales como con metáforas, con los materiales que tenemos a mano, que muchas veces pueden ser un lapicero, donde cada uno de los lápices que tenemos representan uno de estos eventos. Entonces, lo podemos hacer de una manera muy dinámica. Con los niños da muchísimo juego, pero teniendo siempre claro qué hacemos y para qué, cuál es el modelo y qué características tiene que tener cada uno de estos ejercicios. Y también en la propia conversación, en las propias interacciones que hacemos. Yo tiendo mucho a identificar, sobre todo, patrones flexibles, ¿no? Te das cuenta de con lo asustada que estabas y el miedo que te daba y cómo fuiste capaz de, aún con miedo, hacer esto y luego el beneficio que ha tenido. ¿Cuál es la consecuencia que tiene hacer esto? Y esto, de alguna manera, se ve reforzado. Vamos a ver también algunas características que tienen que tener las metáforas. Esto lo he traído aquí solamente porque podáis ver que hay veces que hablamos desde distintos lugares, desde distintas orientaciones para transmitir una misma idea. A ver si lo puedo leer esto. Perdón. Si me puedo yo retirar. Porque tengo la imagen de los participantes. A ver un segundo que minimizo. Perfecto. Ya quité la imagen y lo puedo leer. Este texto lo traigo de una charla que le escuché a Enric Benito y hablaba de metacognición. Hablaba de conciencia testigo, de conciencia observadora que observa al que actúa, que te permite darte cuenta de lo que está pasando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás sintiendo el otro y tiene ese espacio libre todavía para poder regularse. No está amenazada, no se implica en el proceso y es desde donde puedes tomar las decisiones más sabias. No entras al trapo, no luchas con la situación. Cuando tienes un nivel de conciencia limitado, te enganchas con la situación emocional. Quedas atrapado. Entonces vives la tristeza, el enfado, la rabia. O esta otra imagen, cogida de internet, que dice no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que oye esa charla. De esto estamos hablando. De ser capaz de identificar esto que viene a mi mente. Estos pensamientos, todo este contenido psicológico y de generar el espacio que me permite no reaccionar, sino responder. Las metáforas que utilicemos, que aquí por cuestiones de tiempo no vamos a poder poner unos ejemplos, pero así como más detallados, pero sí que quiero que queden claras cuáles son las características básicas que tienen que tener. Aparte de que se vean identificados todo este patrón del que hemos estado hablando. Mejor si surgen de la historia personal, si se desarrollan mediante preguntas en lugar de uno soltar ahí como una especie de cuento. Si se fisicalizan las emociones, se escriben los pensamientos, se utilizan objetos para diferenciar el yo de sus contenidos. Es decir, el yo contesto como el lugar en el que tienen lugar, el lugar donde tienen lugar, valga la redundancia, todo este contenido psicológico. Los pensamientos, las emociones, la jerarquía de la que hablábamos antes. Si se hace en formato experiencial, mucho mejor. Y si comparten propiedades físicas, también. Cuando hay un esfuerzo, hay una lucha, pues por ejemplo, la lucha con el papel, que es un ejercicio clásico de terapia de aceptación y compromiso, pues si está habiendo en la experiencia de esta persona una lucha, pues aquí se pueden ver, se pueden identificar las sensaciones físicas y el cansancio, el agotamiento que hay cuando mantienes durante mucho tiempo esa lucha. Este ejemplo que os pongo a la derecha es de Alfredo, de 7 años. Su hermana falleció con 5 años por un tumor cerebral y lo que hay aquí es una tubería. Y este trabajo del que hablábamos antes, de expresión emocional, se parece a una tubería que está atascada porque se han ido metiendo ahí estas cositas, estos restos de comida y el agua no fluye. Entonces el trabajo de desatascar esa tubería implica coger el desatascador, sacar todo eso que puede ser desagradable. A él le gustaban los videojuegos, entonces fue añadiendo aquí cosas de su propia cosecha. Pues esta es la sala pompasil, esta es la sala basuril. Y este ejemplo que os traigo es de la mamá de una niña que falleció, por lo que comentaba de sacarlo de la experiencia. Y ella dice, el dolor es inmenso, es como si te faltase fuerza para continuar viviendo. Es como si no tuvieses vida, es que no sé cómo explicarte. Respiras porque respiras, vives porque estás respirando, caminas, pero realmente eres como... Me siento como una marioneta en este mundo, como algo que está aquí, pero que no... Simplemente como si fuese un objeto, pero con mucho dolor y mucho vacío. Está el dolor y está el vacío, pero os traigo esto porque es lo que nos interesa y donde podemos enganchar es en esta parte, que es ella quien lo trae, ¿no? Y cómo es sentirse como una marioneta y cómo te gustaría a ti. Y qué tendríamos que hacer para que dejes de ser una marioneta. Y qué sería cortar los hilos de la marioneta. Porque una cosa muy importante de las metáforas es que tienen que estar perfectamente conectadas con la experiencia de esta persona a la que estamos atendiendo. Porque si no, pues eso, se queda como algo anecdótico. Entonces, tiene que estar todo muy bien hilado. Y bueno, os pongo aquí otra de las metáforas clásicas, que es la del campo de hoyos, donde se trabaja la desesperanza creativa, que es lo mismo de lo que os hablaba cuando poníamos esa parte de consecuencias en el largo plazo del análisis funcional. Aquí no solamente somos conscientes de que esto que estamos haciendo no nos ha ayudado en ese objetivo que teníamos, sino que el sufrimiento se incrementa por estas consecuencias de las que hablábamos. No tenemos mucho tiempo y así como lo voy a hacer, no se debe hacer, pero rápidamente os lo explico, ¿no? Es un hombre que camina por... Imagínate un hombre que camina en un campo que está lleno de hoyos y camina con una venda en los ojos, de manera que no ve por dónde va caminando. Inevitablemente, en algún momento, cae en uno de estos hoyos. El hombre lleva un saco y en ese saco están las herramientas de las que dispone. Cuando cae en el hoyo, lo que quiere es salir. Y para salir, utiliza las herramientas que tiene. Y tiene en el saco una pala. Entonces, coge la pala y se pone a cavar, que es para lo que sirve una pala. Y cava, y cava, y cava, y cava con mucha fuerza, porque no quiere estar ahí y porque quiere salir. Entonces, pone mucho esfuerzo en utilizar su herramienta para salir de ahí. Lo que ocurre, al final, y esto lo hacemos siempre con preguntas y no explicado, lo que ocurre es que no solamente no sale, sino que cada vez está más profundo. Esto lo reflejó muy bien también en esta viñeta, el roto, que decía, cuanto más me esfuerzo, más me hundo. Y el otro le dice, deja de cavar. Esta experiencia, que es muy dolorosa, es necesaria porque solamente desde ahí, como os decía, se puede abrir, por eso la parte de creatividad, de esa esperanza creativa, porque solamente desde ahí se pueden abrir nuevas posibilidades. Y ahí es donde hay mucho campo, mucho trabajo para hacer. Termino este recorrido muy rápido por la terapia de aceptación y compromiso y alguna pincelada por ahí de RFT, con un poema de un poeta brasileño, Thiago de Melo, que escribió estos Estatutos del Hombre y en el artículo 2 decía, queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. La verdad que me encantó, me imagino que todos los que están escuchando, les debe haber gustado mucho, les recordamos que pueden hacer las preguntas, que no ven las preguntas porque cada uno, digamos, no se visualizan, pero las recibimos nosotros y las vamos compartiendo. Bueno, voy a compartir, me encantó, la verdad que es súper interesante y es una perspectiva bastante novedosa de trabajo, que abre un montón de perspectivas, esto de las metáforas y esto del decabar, la verdad que es muy simbólico, se me representaba cuando uno quiere acompañar a los padres en duelo, esto de tratar de encontrar una herramienta para salir del hoyo, y lo difícil que es. Piden bibliografía, ¿qué bibliografía sugerís? Porque parece que a muchos les ha gustado mucho. Acá una familia, la familia Geras, voy a leer lo que dice, pero si vos primero querés decir alguna bibliografía, sugerir alguna bibliografía. Hay algunos libros y algunos artículos de ADT, de la Terapia de Aceptación y Compromiso, que se nombra con las siglas en inglés por el significado de ADT, de ACTUAR, que son un poco complejos, entonces, y bueno, la RFT es como muy técnica. Si queréis lo que puedo hacer es una bibliografía, que no sé si podéis hacerle llegar a los asistentes, recopilar algunas cosas de un nivel básico o de un nivel un poco más de profundización. En el público hay profesionales y no profesionales, por ahí podés señalar algunas, que sea para familias y otras de sugerencia de lectura para familias o gente que le interese, y para profesionales, que quizás, porque piden bibliografía en general. Y pregunta si hay capacitaciones en línea sobre terapia de... Si vos podés sugerir, quizás lo que podemos hacer, porque son cosas difíciles de poner en el momento, es que nos mandes a nosotros y nosotros después las compartimos vía mail, al que quiera nos escribe al mail de Psicología de la Fundación y les reenviamos lo que Ana nos reenvía. Te leo a lo que escriben, excelente presentación, nos identificamos con muchas situaciones descriptas, agradecen, queda claro las ventajas de la propuesta en edades en que los hijos piden racionalizar o entender la complejidad de la situación, pero cuando se trata de hijos pequeños que aún no pueden procesar adecuadamente lo anterior, escuchan opiniones basadas en prejuicios, los accesos a redes sociales, ¿no podría haber una estrategia mixta, ir dosificando la información, no mentir, darle la información, la cadencia que convenga al proceso, e ir uniendo el corto y largo plazo de forma menos abrupta? ¿En la medida que entendamos que pueden procesar de manera que les ayude en el proceso? ¿No hay un riesgo caer en la crueldad en nombre de la verdad absoluta, más allá de que la misma sea metafórica? Que por otro lado no sabemos cuál, porque nunca tenemos plena certeza de cómo sigue el proceso. Estoy totalmente de acuerdo, yo lo visualizo como una escalera, no tenemos por qué en un primer momento hablar del cáncer, para nosotros eso es subir al tercer escalón, pero sí que tenemos que hablar de qué es lo que le está ocurriendo, porque algo está ocurriendo cuando el niño sale de su entorno familiar, sale del colegio, está en el hospital, están haciendo pruebas, ve las caras de preocupación de sus padres, algo está ocurriendo y tenemos que dar una explicación. Entonces, para ahí, con los niños más pequeños, podemos conectar con el cuerpo humano, que hay un cuento este de Vamos a Quimioterapia que dice que el cuerpo humano es una máquina chulísima, entonces nosotros le podemos meter ahí toda la emoción, que también es muy importante las inflexiones que hacemos con la voz y todo eso para generar otro tipo de funciones. Y el cuerpo es como una casa que está formada por ladrillos, y la casa está formada por ladrillos y el cuerpo está formado por células, y cada célula tiene una función y trabaja para que todo el cuerpo funcione bien, para que podamos comer, movernos, si tenemos células en la piel, en las uñas, en el pelo, cuando esas células no funcionan correctamente, y ahí es donde ya empezamos a adaptar si son más pequeños o si son mayores, bueno, pues podemos hablarle que algunos habrán estado viendo en el cole que las células nacen, crecen y luego se mueren, dan lugar a células nuevas, bueno, pues si tienen esos conocimientos, enganchamos por ahí estas células que funcionan mal y que necesitamos de la ayuda de la medicina porque ya están descontroladas y no hacen caso, o si son más pequeños nos quedamos ahí, como estas partes del cuerpo que no están funcionando bien y por eso necesitamos de la medicina. ¿Qué puede ocurrir? Que luego cuando se encuentren con un niño en el parque, en el cole, si aún no le hemos dicho la palabra cáncer y la escucha de otra persona, de alguna manera tenemos las espaldas cubiertas, porque ¿te acuerdas de esto que estuvimos hablando? Bueno, pues esto se le llama cáncer, la mayoría de las personas que dicen cáncer realmente no saben lo que están diciendo, qué significa, pero tú sí, y esto es lo que significa tener cáncer y esto es lo que se hace, estos son los tratamientos con los que intentamos que otra vez funcione bien el cuerpo y es una manera muy progresiva, no tenemos que estar luchando con los padres porque lo que ellos sienten realmente tiene su fundamento y es, bueno, pues vamos a hacerlo de una manera que no sea como muy impactante, que no sea de golpe, perfecto, gradual y dando los tiempos que cada uno necesita. Muy claro Ana, y creo que tiene que ver también con esto de acompañarlo de la emoción, de ir regulando de acuerdo a, bueno, los papás son los que mejor conocen al hijo y van a poder regular en esto de ir compartiendo los tiempos, pero siempre ponerle como la emoción de que están en un camino para estar mejor, que todo esto tiene que ver con eso. Muchas gracias. No sé, a ver si tengo otra. ¿Se podrá trabajar la metáfora con el arte? Pregunta alguien más. Bueno, el arte ofrece muchísimas posibilidades, ya que no sé en qué está pensando concretamente, pero sí, o sea, yo dibujo, hago siluetas de los niños en papel continuo, utilizamos colores, pizarra, todo lo que tenemos a disposición, por supuesto, esa es la parte de fisicalizar y esta es la parte de meterle movimiento, también a esto, pero lo hago con niños y con mayores, ¿eh? ¡Qué bueno! Los mayores también necesitan levantarse de la silla y empujar algo o moverse en una dirección o, bueno, que hagamos cosas. Creatividad, siempre y cuando se cumplan las reglas básicas y las características de las que hemos estado hablando. Perfecto. Y el dibujo que mostraste, tan lindo de este nene que hizo la cañería, ¿esto es una metáfora que él fue, digamos, un dibujo libre, que él fue como surgió esta metáfora en un dibujo? ¿O lo acompañás para que pueda encontrar una...? Fue guiado. Este fue guiado, la propuesta fue mía, y lo fuimos dibujando, pues, situándonos en la cocina de su casa, visualizando el fregadero, cómo es, vamos a dibujarlo, y añadiendole los elementos que él quiso añadir. De hecho, en la parte de la izquierda, si recordáis, vienen las emociones, ¿no? Porque estamos hablando de qué cosas se pueden meter dentro de un fregadero, pues cuando metemos los platos después de comer, restos de comida, espaguetis, que anoche comimos espaguetis en mi casa, pues espaguetis, trozos de pan, de servilletas, y todo esto lo vamos escribiendo, y lo escribe él, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces a las personas nos pasa esto, ¿no? Que dentro se nos pueden quedar emociones, y entonces escribimos, ¿no? Y los restos de comida son... Las emociones son como los restos de comida, Entonces la escribimos, ¿no? Esto es lo que os decía, que surgió ese ejercicio de hacerlo de esa manera, pero fijaos que están presentes ahí los eventos privados, están las conexiones bien hechas, está la acción de desatascar, ¿no? O el guardarse las cosas dentro para no estar en contacto con eso que va a surgir, ¿no? Que huele mal y que es desagradable. Entonces, están presentes todos los elementos que tienen que estar. Y un día fue el fregadero, pero otro día se nos puede ocurrir cualquier cosa. Podemos trabajar la marioneta, ¿no? En el otro texto de la mujer, lo que sea. Claro, como que, digamos, el arte se puede aplicar en este trabajo en conjunto, ¿no? Como fregar la creatividad. Excelente, Ana, la verdad que muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!